Ingresar a San Salvador por Occidente resulta, según automovilistas, casi imposible. Solo observe el tráfico para ingresar a la capital a través de la autopista Monseñor Romero. Otras arterias, como la Avenida Jerusalén, que conecta con la autopista, no da abasto a la demanda de vehículos que se incorporan a la vía. Los carros se mueven a vuelta de rueda. A respecto, agentes de la División de Tránsito atribuyen la generación del problema por varias causas. Está obstaculizado, están en reparación la locomota norteamericana y la carga vehicular que tenemos. Otra de las causas son los accidentes que se registran por descuidos de los conductores. Lo más que todo agilizándolo porque la gente viene distraída, hablando por el teléfono o algunos que no respetan la fila. Entonces tratamos la manera de ordenar el tráfico. Dicen que circular en moto evita retrasos por los congestionamientos viales, pero los involucrados tienen otra opinión. Lo que deben de hacer es activar otras arterias para desmovilizar a la gente, para que los vehículos no tengan muchas trabajadoras. Hay riesgo, hay dificultad, hay que manejar la defensiva. Cambiamos de lugar. Esta vez fuimos a la otra vía principal para ingresar a la capital. Nos referimos a la carretera panamericana de Santa Tecla hacia la Basílica de Guadalupe. Ahí es peor. Yo pienso que esta gente debería de organizarse, ¿entiendes? Terminar un tramo de Santa Tecla en Salvador y después agarrar otro, no tapar toda la capital. Creo que por las mejoras que hagan, jamás vamos a eliminar el tráfico. Más es el gasto de combustible, el tiempo. Los automovilistas prefieren dar la vuelta y circular en sentido contrario para salir del caos vial. Un problema que llevará días hasta que se terminen los trabajos para habilitar por completo la carretera. Camarógrafo Daniel Acevedo, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión.